Hola a todos, bienvenidos un día más al canal, hoy os traigo la segunda parte del haul de los bikinis que como visteis en la primera parte y si no la habéis visto os la dejo por aquí arriba soy una fanática de los bikinis, me vuelvo loca y siempre suelo hacer todos los años uno o dos vídeos del haul de bikinis, así que vamos a hacer la segunda parte este haul va a ser todo bikinis de sim que sabéis que ya llevo varios años pidiendo y que bueno me gusta porque al final por precio te atreves a probar a lo mejor estilos que de normal no te comprarías o no te pedirías y arriesgas un poco más pero es verdad que tienes un poco el riesgo de no acertar con las tallas siempre como me ha pasado en mi caso y que os voy a ir contando un poco de cada uno pues lo que he acertado o no si me vienen grandes, pequeñas, etc. Si no me seguís por Instagram os lo dejo por aquí debajo por si os apetece pasaros que voy subiendo todos los días pues fotos de mis looks, os voy contando un poco mi día a día y hablamos por stories y por mensaje directo así que nada si os apetece, ahí os espero y nada vamos a empezar El primer bikini es este que la verdad que este si que he acertado y me gusta un montón así que me lo veréis seguro que por Instagram y es pues este en forma de triángulo con el fondo blanco, las florecitas en rosa, las hojas verdes y me gusta un montón el detalle del tirante que es así fruncido y con el volante y luego por detrás si que se ata normal, la verdad que queda muy mono y luego la braguita es normal, o sea este si que no lleva volante ni nada y además pues es súper cómoda y llevo la talla S, vale y este si que me ha venido bien Bueno, hayan algunos que se los pidió mi madre pero la verdad que le vienen todos pequeños no he acertado ninguna pero también porque creo que le pedimos mal las tallas entonces bueno, este me gusta la parte de arriba me parece mono y aparte yo soy muy de partes de arriba, van dos, sin tirantes pues para que se te quede la menor marca posible y bueno, es eso, con fondo azul y florecitas tipo margarita blanca había más colores y la braga no me acaba tanto porque es bastante anchota entonces bastante grande para ser la S y entonces bueno, pues no me acaba tanto pero bueno, siempre me puedo poner este con una parte de abajo negra o blanca y puede quedar guay y este también es la talla S la S es este así tipo azteca de colores rojo, naranja así como un print muy étnico es con lazo, vale y la parte de arriba me viene bien tirando a pequeña vale, entonces esta es la S pero os digo que a veces acertamos y otras veces pues no entonces ahí ahora sí que he visto que SIN da la opción de poder cogerte partes de arriba y de abajo separadas que eso es súper bueno pero no da la opción en todos los bikinis entonces tiene que dar la casualidad que el bikini que te guste pues esté en esa opción que de hecho yo creo que este me lo cogí así esta es la S, la parte de abajo y la parte de arriba creo que me cogí la M ¿ves? sí esta sí que estaba para cogértela por separado y por eso me viene perfecto esta parte de arriba que me moló un montón en tono naranja flor me viene perfecta con un tirante asimétrico, es súper cómoda la verdad que calidad sí que está bien porque están todos forrados, no transparentan nada que en ese sentido sí que están muy bien esta me pedí la talla M, la parte de arriba, entonces me viene perfecta y me la cogí para combinarla con varias braguitas rollo tie-dye que me gustaron un montón entonces una de ellas es esta que es con las cuerdecitas a los lados como veis ahí con el lazo que me gusta mucho así y luego la parte del resto de las braguitas fruncidas por la parte de la cintura los colores me flipan de esta sí que me cogí la S ¿vale? y de todas las partes de abajo o sea, si el bikini es de una sola talla es toda la S ¿vale? cuando son separadas sí que os voy a decir que es la M arriba y la S abajo lo digo para que partiendo de esa base y yo para que os hagáis una idea siempre gasto una 36 de pantalón y una 90 de pecho ¿vale? entonces más o menos así os hacéis una idea entonces este bikini es esta parte de abajo para combinarla con la parte de arriba luego también me pedí esta braga también rollo tie-dye en la talla S que es más del estilo de la primera para también combinarla con este y quedan súper chulas la verdad y bueno me moló un montón vais a ver que tengo tropecientas mil de estas de tie-dye pero es que yo no me acordaba de que había cogido tantas otro bikini que me gustó un montón o sea, me gusta muchísimo el color, cómo queda y todo es este de triángulo de florecitas en naranja, verde, amarillo muy guay, típico de tirantes o sea, perdón, sí, de triángulo pero con el volantito aquí abajo esta sí que es la talla M, la de arriba y de abajo me cogí la M también este sí que va entero la M pero bueno, me viene bastante bien porque como es ajustable con los lacitos me va bien así que nada, este me ha gustado un montón como queda así que esto seguro que lo veréis por menorca otro de tie-dye que la braga sí que me viene bien y me gusta que es la talla S porque este iba completo el bikini es así más tie-dye pero más con tonos rosa, flúor y la parte de arriba me viene pequeña ¿vale? que es esta además para mi gusto es demasiado ancha es tipo bando también sin tirantes pero de estas que es así con como el tejido nido de abeja pero a mí me aprieta mucho en el pecho pero bueno, si tenéis menos pecho pues yo creo que os vendrá bien de todas formas yo siempre os aconsejo que os guiéis por la tabla por la tabla de tallas que hay en sí porque cada bikini tiene si os fijáis unas medidas diferentes entonces no os fiéis mucho porque a lo mejor hay bikinis que tienen súper pequeños y tienen una tabla de tallas diferentes aún así ya os digo que seguramente no acertéis en algunos pero bueno que por los precios que tienen y además que os voy a dejar en la cajita de info y por aquí un código de descuento para que aún no salgan más baratos bueno, pues merece la pena arriesgar y probar porque bueno ya os digo que todos los que os he enseñado hasta ahora sí que me vienen bien y me van perfectos y me gustan pero siempre pues tienes la la posibilidad de que alguna parte no te venga pero siempre al final yo a lo mejor los que no me vienen es o que la de arriba no me viene o la de abajo pero siempre puedo aprovechar al final alguna parte del bikini pero puedo combinarla con alguna parte de arriba X ¿vale? entonces me prima más que me vengan las de abajo otro bikini que me parece chulísimo me parece precioso el color pero que la parte de arriba no me viene ni de broma por eso me la vais a ver solamente la parte de abajo con otra parte del bikini que me he probado para que me la veáis que además esa parte del bikini blanca que veis con este os la enseñé en el anterior haul de bikinis por si queréis verla de donde es es este que me parece espectacular el color y el estampado así tono o sea en estampado cebra pero con tono verde y crema con las anillas y de verdad es que la parte de arriba me viene en minúscula pero la parte de abajo me viene perfecta así que me encanta además llevas las dos anillitas también aquí en los lados y es súper cómoda y de verdad que me encanta el color no sé yo nunca había sido de verdes para los bikinis pero ya el año pasado me pedí uno en sí en cuadro bici en verde y blanco y me encantó y este año me ha pasado lo mismo es una talla M que los bañadores siempre cojo la M pero me va un pelín grande y aparte me lo esperaba como no sé le veo demasiada tela por la parte de abajo entonces como que cubre demasiado entonces bueno me parece original por el color y por los tirantes estos así pero luego puesto no me acaba mucho ¿sabéis? como acaba de quedar no sé ya me diréis vosotras cuando lo veáis puesto pero a mí no me acabó tanto como yo me esperaba el otro bañador es este rosa que es tipo un poco como con la abertura está aquí en los laterales el pecho sienta súper bien y luego lo que os digo ya es que está lazada que yo me la crucé por detrás pero la verdad es que no recuerdo muy bien como iba pero ya os digo está además el tirante es regulable yo le he quitado las esponjitas porque sabéis que se las quito a todo y este sí que me pedí la S y me va perfecto o sea perfecto perfecto me cogí ropa así un poco de playa tipo crochet que sabéis que estoy también muy loca del crochet para verano y entonces me pedí varias cositas de crochet pero que vais a ver que es transparente escalado esto no lleva forro pero es para ir a la playa me refiero con el bikini debajo para vestir no porque se ve absolutamente todo pero bueno me pedí esta falda de crochet blanca que me parece súper guay la verdad muy chula con el cordoncito este esta ya única si no recuerdo mal sí y la verdad que queda muy guay voy a ponértelo con el bikini lo que os digo luego me cogí también este short de crochet también que ahora aquí lo veis enorme pero porque luego con el cordón se ajusta entonces nada este de bikini de crochet que queda súper cortito pegado a la pierna de varios colores con el cordoncito esto es la talla S este talla alto joya de la corona que de verdad no me puede gustar más este conjunto o sea este sí que fijísimo que me lo vais a ver en Menorca porque me lo voy a llevar es este conjunto de pantalón y top de crochet con estas margaritas o flores amarillas el fondo azul o sea me parece espectacular es talla única si no recuerdo mal bueno pone M pero yo creo que era talla única y nada el pantalón es así talla alto queda también pegadito y el top es crop top o sea es cortito y de tirante y con aquí lleva unos botoncitos y de verdad que queda genial bueno a mí por lo menos me gusta un montón y me parece muy mono para ir diferente a la playa que siempre yo voy a hecha una de face y con la ropa más vieja que tengo ahí perruñera pues esa me la cojo y me la llevo a la playa pues un poco por ir medio mona también pedí este top de crochet pero es que este no lo vais a poder ver puesto porque es que no me entra o sea literalmente me lo intenté poner y me quedaba sumamente diminuto el brazo aquí tiene que tenerlo minúsculo y no sé no me gusta como queda puesto la verdad así que este no el resto de cosas de crochet súper bien y es este blanco con los topitos estos amarillos que también recuerdo que habían más colores la braguita es así y luego la parte de arriba es de triángulo normal esta sí que lleva la talla S toda arriba y abajo así que me da mucha rabia porque me parece súper bonito el bikini pero de verdad que es que no me entra o sea la parte de abajo me entra duras penas pero se me salen las muellas ¿vale? y la parte de arriba ni de broma me entra y me parece chulísimo porque es así como un azul pues eso bebé con las margaritas aparte la margarita me encanta porque es de las finas que a mí me gustan pero nada o sea no hay manera y luego la parte de arriba también me gustaba mucho así tipo top no sé este me gustaba mucho porque creo que morena queda genial y los colores y tal es muy no sé muy naif pero ni de broma me puedo meter la parte de arriba también que sí que me viene pero no me ha gustado cómo queda es este lila en palabra de honor con lo que es la parte del borde así pues con volantitos y la parte de abajo pues que es muy ancha o sea lo veo como demasiado demasiada tela por todas partes un tejido como muy gordo muy rugoso entonces me da calor solamente de ver esto ahora lo vais a haber puesto pero de verdad que no no me gusta como un bebé o sea no me favorece no me veo favorecida con ese bikini luego este bañador que es en color pues así como nude un rosa color piel que me gustó un montón pues por el detalle de las de la cuerdecita aquí al lateral el tirante y tal y a ver es totalmente tanga por detrás y luego el tirante me aprieta bastante lo que es la sisa entonces me resulta un poco incómodo es bonito y tal y aparte os digo super buena calidad a nivel de forro de que no se transparenta nada está totalmente forrado y la calidad es buena me refiero que no es un tejido malo pero a mi no me acaba de quedar bien y es una talla M vale para que os hagáis una idea de la talla que pedí de este bañador voy a por último estos dos bikinis que este era para mi madre también le viene pequeño pero bueno os lo enseño por si os gusta es este tipo con aro en color verde militar y que lleva como estos dos rositos de tela así que se cruzan y se ata como un sujetador y la braguita es blanca así un poco talla de alto con el estampado este de hoja tropical pero vamos que no además de que ella se lo esperaba de otra manera la braga le viene pequeño así que nada y luego este que sí que me lo pedí yo no sé si ya tenía el brilli brilli de los que os enseñé en el otro haul pero bueno este me encanta la verdad vale es así de triángulo que se ata por detrás como de suje y la braguita en un tono como rosa tirando a lila de brilli brilli la braga me viene perfecta es la S entonces la braga sí que la voy a poder usar pero la parte de arriba igual o sea esto ni en broma me lo puedo poner yo no me entra pero bueno por lo que os digo por lo menos yo sé que las que no acierto con alguna de las partes la otra la puedo utilizar perfectamente y eso es lo bueno por lo menos lo último que esto se lo pidió mi madre que se lo tengo que llevar es este bueno ponía toalla de playa pero la verdad que el tejido no es de toalla es tela o sea que es un poco más como para poner ahí en la arena tipo como mandada que te llevas me refiero que no os penséis que es de tejido de toalla de secar pero bueno de esta redonda para llevar de la playa a la piscina y tiene pues como un estampado así vale tipo pues cielo el mar y la estrella de mar aquí y lleva flequitos blancos por los lados y bueno está bastante bien la verdad que es grande o sea caben dos personas perfectamente y ya os digo es tipo un poco mandada y hasta aquí el vídeo de hoy espero que os haya gustado que os haya servido un poco también para haceros referencia a las tallas y a las calidades un poco de los bikinis de sim que como os he dicho os dejo todos los links en la cajita de info y el código de descuento para que podáis aprovechar y oye pues que os salga más baratillo y nada no olvidéis de suscribiros al canal para no perderos ningún vídeo y nos vemos muy pronto ¡Suscríbete al canal!